Ay, mami ya, yo no sé lo que me pasa cuando la localeira El corazón se me para y hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita, tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Hazlo malo disfruta Hazlo malo Y 적 Cristo Chico Chico Bachito Virgen Micaela, Micaela, que tú tienes alba mía Micaela, Micaela, que tú tienes alba mía Yo no sé lo que me pasa cuando la dos miran El corazón se muere y luego hace como matraca Traca, 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 traca No sé lo que le puedes hacer Tamarito, cambiando de sentimiento Tamarito en mi busque, me pide 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Jления esta marina, y a su mamita, le pido tan marido. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Camarito, camarito, gracias también a todos los sorprendidos Camarito, te llamo que te envíe a un adereo Te envíe dos, tres, dos, tres, 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 tres Que has de una mano y no te digo Camarito, uno, dos, tres, uno, dos, tres Uno, dos, tres, uno, dos, tres ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos a cambiar el ritmo, jóvenes! ¡Vamos! 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 Es un piroco, es un piroco para los pollitos, hablas de locos, hablas de locos, hablas de locos y comercitos, hablas de locos, es un piroco para los pollitos, hablas de locos. Andas de locos y comercitos de un piroco, con mucho piroco se le決at, cuando los pollos se le empatar, ella se anaga de gritar, mejor te enjarla fui a bailar. No se miró, ponte de cantar, cuando un pollo suele pasar Ella se alaga, ponte de mi guitarra, no te jala, voy a bailar Si te digo te quiero, que me gusta retear todo Si te digo no puedo, que ayer ahora hay pechona Si te digo te quiero Que me gusta retear todo Si te digo no puedo, que ayer ahora hay pechona Es un piloto, es un piloto, pago con pollitos Hablas de locos, hablas de locos y con gatitos Es un piloto, es un piloto, pago con pollitos Hablas de locos, hablas de locos y con gatitos De un piloto, dulce piloto, ponte de cantar, cuando un pollo suele pasar Ella se alaga, ponte de mi guitarra, no te jala, voy a bailar Dulce piloto, ponte de cantar, cuando un pollo suele pasar Ella se alaga, ponte de mi guitarra, no te jala, voy a bailar Si te digo te quiero, que me gusta retear todo Si te digo no puedo, que ayer ahora hay pechona Es un piloto, es un piloto, pago con pollitos Hablas de locos, hablas de locos y con gatitos De un piloto, es un piloto, es un piloto, pago con pollitos Hablas de locos, hablas de locos y con gatitos De un piloto ¿Qué eres de locos, hablas de locos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pues! No te jodes, no te jodes, no te jodes. ¡Vamos! 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 Oye, oye el amor Como ya va a la hora Bien a bailar mi amor ¡Gracias! 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 Debo recibirme a quien no estés Aunque esté muy triste Ya no jugaré Tú eres feliz, estás con él Era mi amigo, pues ya no lo eres Que vaya bien, que le falle bien, que le falle bien No te extrañaré, quédate con él Que vaya bien, que le falle bien, que le falle bien Y que más viciosa, ya no jugaré Aunque yo te extrañe, quédate con él No te extrañaré, que le falle bien Debo recibirme a quien no estés Aunque esté muy triste Ya no jugaré Tú eres feliz, si estás con él Era mi amigo, pues ya no lo eres Que vaya bien, que le falle bien Que él vaya bien, no te extrañaré Quédate con él Que le falle bien, que le falle bien Que él vaya bien Tú que más viciosa, ya no jugaré Aunque yo te extrañe Quédate con él Quédate con él Tú eres feliz, si estás con él Ya no jugaré Aunque yo te extrañe Quédate con él Quédate con él ¡Gracias! 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 Quiero bailar mucha, choca, guanacha con mi hija Quiero bailar muchas, choca, guanacha saboso ya ¡Abre la cámara! Con la linda muchacha, cerca baila el huaracha, con la linda muchacha, cerca baila el huaracha. Con la chera linda, con la chera hermosa, oye la guitarra, dice que lo goza. Con la chera linda, con la chera hermosa, oye la guitarra, dice que lo goza. Con la chera hermosa, oye la guitarra, a mi la slompé. Con la chera hermosa, oye la guitarra, dice que lo goza. Con la chera hermosa, oye la guitarra, dice que lo goza. Con la chera hermosa, oye la guitarra, dice que lo goza. Con la chera hermosa, oye la guitarra, dice que lo goza. La chera hermosa, oye la guitarra, dice que lo goza. La chera hermosa, oye la guitarra, dice que lo goza. La chera hermosa, oye la guitarra, dice que lo goza. La chera hermosa, oye la guitarra, dice que lo goza. La chera hermosa, oye la guitarra, dice que lo goza.